Es un honor para el Consejo Editorial Sincretismo Sociológicos llevar a cabo la primera entrevista de la revista electrónica de la RENES al maestro Jorge Solano, catedrático de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo ser la primera pregunta? Cuéntenme. ¿Qué definición daría usted al concepto de sincretismo? Bueno, sincretismo es una palabra que tiene carta de naturaleza en la antropología. Digamos que sincretismo nos lleva a la idea de mezcla. Hay una secuencia del concepto, cuando se comenzaron a estudiar el caso americano en la antropología cultural estadounidense, lo que pasó con la llegada de los europeos en el contacto con las comunidades o culturas indígenas. Y lo que pasó, o el primer concepto que se utilizó fue el de aculturación. La aculturación era un proceso de un lado a otro, de un A hacia un B, en donde una cultura se impone sobre otra. La primera idea que se trabajó, digamos, en este sentido, es que la cultura europea había influido sobre la cultura indígena. Después el concepto evolucionó y se habló de transculturación, es decir, de que también había un proceso inverso de la influencia de las culturas indígenas sobre las culturas europeas, con los cultivos como productos como el jitomate, el cacahuate, el maíz, ¿no?, muy importante, la papa, que son americanas, más otros productos culturales no tan materiales como símbolos, música, flores. Y ya se comenzó a hablar de un proceso que iba de A a B y de B hacia A, mutuo. A eso se le llamó transculturación. El concepto de sincretismo, entonces, nos remite en la antropología a un proceso de intercambio de productos culturales, de elementos culturales, en todos los niveles, en el económico, en el tecnológico, en los valores en sus más amplios sentidos, religiosos, etc. En particular, en el caso americano, en el ámbito de la religión, se habla de sincretismo religioso. Ustedes saben que cuando los españoles, para impulsar la cristianización, inventan la aparición de la Virgen de Guadalupe, lo hacen en un santuario de la Tonantzin, es decir, de una deidad antiquísima, venerada por los indígenas del altiplano central y que tenían su santuario en el Tepeyac. Es decir, y esto lo hicieron también los romanos, siglos antes, cuando extendieron el cristianismo por la propia Europa, de apropiarse de si no podían destruir a las deidades locales, inventarse un santo. En este caso, se inventa, decimos los antropólogos, la figura de la Virgen para esa religiosidad utilizarla en beneficio de la cristianización. Entonces, en el ámbito de la antropología, el sincretismo se utilizó para hablar de religión, pero obviamente sincretismo al significar mezcla, combinación, hibridación, nos lleva a todos estos procesos de transculturación en donde hay síntesis cultural. Por ejemplo, en el ámbito de la música, el son jarocho, se dice que es un proceso de hibridación donde hay elementos musicales de la cultura europea, del Mediterráneo, particularmente del sur de España, norte de África, ritmos, ritmos, rítmicas africanas, del sur del Sahara, traído con los esclavos, y elementos indígenas también. Entonces, es una música mestiza, el sincretismo habla de mestizaje, de mestizaje cultural, de culturas mulatas, dirían algunos. Más para acá, hay un muy importante antropólogo argentino-mexicano, que se llama Néstor García Cantlini, que nos habla de hibridación cultural. Cuando él hace una reflexión sobre cómo ha sido la modernidad latinoamericana, él dice, es una modernidad un poco distinta a la europea, hay muchas modernidades, y la modernidad latinoamericana es híbrida, es decir, es mezclada. Y en donde no tan solo se mezcla lo occidental con lo aborigen americano, también hay procesos de creación cultural, de procesos novedosos, que se mezclan también. En este sentido es muy importante el concepto de barroco, un estilo, algunos lo identifican con la arquitectura, que se identificó en la arquitectura, en donde se traen patrones arquitectónicos europeos, pero como los albañiles son indígenas, ponen de su cosecha en los adornos, se ven ídolos, se ven figuras, formas de decorar, que se utilizaba en las pirámides, por ejemplo. Entonces, dentro de los adornos, y detrás otro adorno, y detrás otro adorno, tuvieron la oportunidad los indígenas, los albañiles indígenas, de colar a su cultura. Entonces, el barroco mexicano no se parece, el barroco americano en ese sentido no se parece al europeo, es una variante del europeo con esos elementos de transculturación. Otro caso es la música en el Caribe, una fuente muy importante negra, africana en ritmos, de tambores sobre todo, con la influencia europea, con la musicalidad y las armonías europeas que se fusionan, también había un proceso de fusión cultural, sería otro sinónimo más, en una música como la rumba, como el danzón, como el son, que después se globaliza, ese es otro proceso. Entonces, desde el punto de vista cultural, el sincretismo nos remite a mestizaje, fusión, síntesis, mestizaje, formas mulatas de cultura. Yo creo que, si bien ese es el ámbito que nace en el estudio de las religiones, pues ahora es mucho más amplio, y en ese sentido creo que es muy exitoso el nombre que le buscaron a su revista, de sincretismos, porque eso se busca, pues la mestizaje, y el mundo americano, el mundo mexicano, es profundamente sincrético en todos los niveles. Entonces, es lo que podría responder a la primera pregunta. Bueno, para continuar, nos gustaría saber cómo cree usted que debe aplicarse este concepto a la ciencia. Bueno, pues ya he hablado un poco de ello. El concepto de sincretismo y su aplicabilidad deriva de una situación real. Vivimos un mundo, imagínense, un mundo donde hay un encontronazo de la civilización occidental violenta, agresiva, con dos grandes civilizaciones americanas, la Inca, los Andes, y la Mesoamericana, las Mesoamericanas, porque no era tan solo la Mexica, sino también estaba la Purepe, Chalamaya, etc. En este encontronazo desigual, que por poco produce la desaparición de la propia población original, en México, que era el 10%, después de las, además de la explotación, las enfermedades, todos esos virus y bacterias que venían del otro continente, para los que los indígenas no tenían defensa, que implica casi la muerte del 90% de la población. En el Caribe desapareció, en el encontronazo primero que fue en el Caribe, la población indígena prácticamente desapareció. Y aquí por poco. De todas maneras, en historia es muy importante el concepto, porque no puedes entender, y recuerden que cuando llegan los españoles y se derrumba el imperio mexicano, en Mexica, hasta las mismas cuotas de tributos son utilizadas por los españoles para seguir exigiéndoles a las distintas comunidades dominadas por los mexicas que siguieran pagando lo mismo. Se sobreimpusieron a la estructura tributaria mexica la estructura tributaria de la corona española. Y entonces históricamente esto es todo un campo de síntesis, de estos mestizajes. Proceso que no cesa, como ya les había dicho, con la cristianización se da un proceso intensísimo de fusión de religiones o de hibridación de religiones, pero también de hábitos de comer, de formas de vestir, en lo religioso, que es muy importante para la época, todo lo que comienza a llegar de Europa, el trigo, la ganadería, los caballos, etc., van haciendo una sociedad nueva de mezcla, de mezcla constante, de amalgama de todos estos elementos. Y entonces el concepto es muy potente y se puede utilizar en muchas ciencias. Si queremos entender, por ejemplo, la modernidad americana, como les decía hace un rato, no puedes entenderla si no entiendes a la cultura americana como una cultura de fusión, de tradiciones y de creación cultural que también se incluye y que posiblemente en algún momento influye también en Europa. entonces, hibridación migra, podríamos decir que fácilmente migra y ha migrado de la antropología a la sociología, a la historia, a otras interdisciplinas, otra vez sincretismo, otra vez fusión, como no ser la antropología histórica, la sociología histórica, la sociología política, porque también en términos de poder, por ejemplo, recuerden que el concepto del caciquismo, el concepto del cacique viene del jefe político local o regional en el Caribe y ahora es una palabra que puedes utilizar en dos lados, el caciquismo, el estudio del caciquismo hace que una palabra americana se convierta casi en una palabra técnica de la sociología política o de la ciencia política. Entonces, yo veo mucha aplicabilidad en la sociología de la cultura para poder entender lo que está ocurriendo hasta en los ámbitos de globalización, por ejemplo, con el concepto de local en los estudios de cultura y globalización se ha visto que hay dos grandes tendencias. Una, las tendencias a la homogeneización que viene de la cultura occidental y que se expresa sintéticamente en lo que se llama la americanización del mundo que se transmite a través del cine estadounidense, el star system colibudense, la hamburguesa, la música, la música desde el rock, el jazz, etcétera, que vienen de Estados Unidos. Entonces, hay una, toda una afluencia que es mundial dado el poder de imperial, cultural, militar y económico de los Estados Unidos y que hereda a su vez de Europa, pero, por ejemplo, la música de jazz y después la del rock vienen, es también fusiones, son también sincretismos de tradiciones africanas, americanas, etcétera, ¿no? Entonces, entender en el presente esta cuestión de la globalización, primero, está esta tendencia homogeneizadora que yo les decía y después la respuesta que se da desde el nivel de lo local. en este momento ya no se piensa que la influencia global es todopoderosa, sino que la gente a nivel local de las comunidades, de los barrios, de los países, hace una lectura, filtra esas influencias, algunas cosas las rechazan, otras cosas las integran y sintetizan, otras cosas se les da una alternativa. Entonces, un ejemplo que se me ocurre es el de el reggae. El reggae en Jamaica es como los habitantes de población negra de Barrio Bajo, de pobres, en Kingston, en la periferia de Kingston, o en el rock, pero tienen tradición africana atrás, tradición propia del ska y lo mezclan y eso es el reggae. Y esto además es ligado a un movimiento religioso que se llama rastafarismo, que gira en torno al culto y al consumo de marihuana, de manera ritual, en la playa bailando reggae por horas y horas y horas. Fíjense, otra vez, sin hora. Y muchas cosas de los procesos culturales americanos son así. Entonces, es un concepto ahora esencial para poder entender en algo la manera en que nos hicimos modernos, porque están por lo menos esas tres raíces. Y yo creo que hay más, la indígena, la africana, la europea, pero también está la europea occidental, pero también yo diría que faltan dos raíces más, la judía y la árabe. En el sur de España, de donde vienen los colonizadores, tuvieron ocho siglos de cultura musulmana. Entonces, yo creo que por lo menos cinco raíces, además de las tres que ya se reconocen, yo creo que en unos años va a haber investigación de cuarta raíz la cultura judía y quinta raíz la musulmana. Después ya también, por ejemplo, en el caso del Caribe hay una oferta de migración hindú, cuando se decreta la abolición de la esclavitud, se trae obreros de la India, de Java. Entonces, hay casos en donde, por ejemplo, en Trinidad y Tobago, los partidos políticos se agrupan, bueno, ahí coincide la etnia con la religión, religiones africanas, de origen africano en los partidos políticos negros, religión musulmana en el caso de la migración asiática, y los europeos ex capatraces, dirigentes, cristianos, y formas fundidas, también en el ámbito de la lengua, lo que se llama las culturas criollas, son lenguas de contacto que sirven para comunicar todos estos grupos, porque todos tenían su propio idioma para ponerse en contacto muchas veces el vínculo, fue una variante muy sencilla de alguna lengua de Europa, con mucho vocabulario africano, de lenguas africanas, otra vez sincretismo. Sin sincretismo no entendemos América, y México tampoco, y Perú, ni muchos otros lugares. Entonces, es lo que les podría decir en ese sentido. ¿Podría darnos algunos ejemplos de la aplicación teórica del concepto sincretismo? Bueno, de hecho, se los está dudando, como en el caso de hibridación, en el trabajo de Néstor García a Clini, les puedo contar un poco más. Néstor García se forma como filósofo, llega a México y se quiere ser antropólogo y comienza a hacer trabajo de campo en Michoacán. Y en Michoacán se da cuenta que el trabajo, tiene un trabajo sobre la artesanía en Michoacán que se llama Las culturas populares en el capitalismo. se dio cuenta de varias cosas que las tradiciones se inventan, que alrededor del lago de Pátzcuaro la producción de artesanía y los productos artesanales no eran prehispánicos. Que después de una profunda crisis agrícola los purépechas alrededor del lago decidieron vender otra cosa. De su propio tradición cultural de algo que lo usaban cotidianamente decidieron adornarlo. y para no hacerse competencia entre ellos se dividieron en el trabajo. Entonces en un lugar se hace alferrería, en otro lugar se hace aditamentos vasijas de cobre, en otro lugar las cajitas de olinalá, en otro lugar guitarras. Fue una manera, una estrategia de sobrevivencia del grupo. Tejidos, por otro lado, él llega a un lugar donde hacen los agumichos y en unas tiendas de pronto ve que hay escenas de la tradición occidental. No sé si se acuerdan ustedes de esta representación de la revolución francesa con una mujer con el torso desnudo, con el gorro frigio y esa es la revolución francesa. Bueno, la vio representada en papel maché y le preguntó al artesano bueno, ¿y esto qué? Ah, pues alguien me mostró esto y me dijo que si lo podía hacer con mi técnica y le dije que sí, se lo hizo y ya tenía mucho éxito. Esto le permite decir a Néstor igual que en el caso del Valle de Oaxaca donde va con unos tejedores y encuentra que también hay algunos tejidos hechos con tecnología tradicional hasta de telar de cintura representaciones de cuadros de Picasso. Entonces ahí lo que venía de la antropología italiana de que había una oposición entre tradicional y moderno está ahí en pedazos. Y eso es que la gente aunque tenga una tradición en términos de estrategia de supervivencia se moderniza encontró que muchos artesanos estaban suscritos a revistas europeas de diseño para tener ideas de cosas para vender. Entonces él dice una polarización extremamente tradicional y moderna como pregonaba la antropología italiana no existe en México por lo menos en México que es lo que él estaba hablando fíricamente. Tradicional y moderno no están peleados no son puntos extremos de algo sino se fusionan se sincretizan igual no existe tal oposición entre tradicional y masivo cultura de masas en septiembre ustedes han visto como la televisión mexicana con alta tecnología digital no se cansen de hacer programas sobre México y danzas tradicionales y vestidos entonces otra vez la cultura de masas en este caso televisiva incorpora cosas de la tradición la universidad de la cruzana tiene su ballet folclórico o sea preserva espectaculariza quizás lo tradicional y se convierte en un plus de la identidad un plus que se puede vender como espectáculo ha hecho el ballet folclórico ha hecho giras mundiales ha estado en China ha estado en Europa ha estado en todos lados en otros lugares de Asia vendiendo lo tradicional entonces tampoco hay una oposición radical entre esto los extremos se acercan o se funden no podría ser otra idea entonces una aplicación ya es el concepto más definido de higridación que Néstor en su obra por unas críticas que le hicieron que era puramente descriptivo ya pasó al de interculturalidad otra vez cuál es una situación en la globalización de interculturalidad aquí hay otra secuencia en los 70's con los nuevos movimientos sociales y las reivindicaciones de minorías mujeres homosexuales etnias jóvenes etcétera como que cada quien acotó su espacio cultural buscaba el respeto a esos derechos pero se oponía al resto un movimiento feminista anti hombres un movimiento indígena que busca sus derechos pero rechaza a los mestizos y a los blancos o sea un poco de capilla eso se le llamó multiculturalismo porque la tesis de Néstor es que con la globalización de multiculturalismo estamos pasando a la interculturalidad en esa situación de localización la localización son las respuestas locales ante las tendencias globales que es otro de los aspectos como desde lo local se le da respuesta a una influencia global que pasa como ocurrió con porque lo que pasó en Michoacán del declive agrícola pues no venía nada más de la situación mexicana sino de la economía mundial en este momento que están cambiando el mundo tan rápidamente que por ejemplo con la apertura comercial deja de ser rentable cultivar maíz es más barato el maíz transgénico que viene de Estados Unidos ya no es rentable cultivar maíz algo se tiene que hacer o te vas de bracero y al irte de bracero aprendes inglés pero conservas sus tradiciones también por ejemplo se detectó que en caso de una migración de oaxaqueña de mixtecos ellos migraban directamente de las zonas montañosas de Oaxaca a Los Ángeles y hablaban mixteco e inglés como se habían ido tan jóvenes ya no aprendían español pero además seguían por ejemplo el caso de los zapotecos en Los Ángeles se hacen velas oaxaqueñas y en algún momento de su vida organizan una vela en la zona de Cristo hay casos de indígenas de cuatro o cinco generaciones que viven en Tijuana y que ya son nietos del primer migrante y son comerciantes siguen teniendo las obligaciones familiares en su lugar de origen y así ¿no? entonces otra vez modernizarte no significa que abandones como se está viendo con la población mexicana que esa es una cosa ahí de interesante ¿no? de de mexicanos que viven en Estados Unidos pero no cortan sus vínculos con México sigue llegando gente y hay una renovación cultural pero al mismo tiempo son ciudadanos estadounidenses entonces otra vez hay un proceso ya no de de diversas culturas que están coexistiendo sino que se están interpenetrando se están sintetizando eso es a lo que en esto llaman interculturalismo que es individuación y que es sincretismo otra vez señor otro ejemplo bueno pues ya no se ha dicho mucho de lo que opina usted sobre la aplicación de los de los de la multidisciplinaridad en los conceptos esa era la siguiente pregunta si quiere agregar más a ver este de la aplicación de la multidisciplinaridad en los conceptos ah bueno y este es otro nivel esto ya tiene que ver un poco más con la metodología y bueno la interdisciplina ya se ha visto que disciplinas aisladas no tienen una resultados limitados cada vez más y bueno desde hace mucho tiempo yo diría que a nivel metodológico habría que utilizar la palabra la misma palabra sincretismo o la otra como se llama la mezcla indiscriminada también salió la vez anterior que platicábamos ahorita no recuerdo el término después les digo tú con las teorías y los métodos puedes hacer dos cosas hacer una ensalada eclecticismo y que en el ámbito de la ciencia el eclecticismo es considerado es una palabra peyorativa si a ti te dicen eclécticos y alguna vez te dicen eclécticas las están insultando eso que quiere decir que hicieron una mezcla de teoría hicieron una revoltura puede ser que lo que se están presentando un trabajo de investigación su titulación y lo que es su primer libro y son un poquito marxistas un poquito funcionalistas o positivistas un poquito no sé fenomenológicas y todo eso está entremezclado sin crítica eso se llama eclecticism y eso se considera con muy poco valor desde el nivel intelectual el sincretismo y en ciencia sería yo les di el ejemplo les daría yo el ejemplo de marx fíjense como cambia hay una forma de explicar que es el marxismo diciendo que tiene tres fuentes que al mismo tiempo integran al marxismo una la economía política inglesa la tradición de la economía clásica de Ricardo Adam Smith y otros otra la filosofía a nivel metodológico la filosofía alemana en particular Hegel que ahí saca el método dialéctico Marx y la tercera corriente y parte integrante sería el socialismo francés en donde están las propuestas políticas ¿qué hizo Marx? Marx es un sincrético Marx se forma como filósofo es un hegeliano de izquierda le interesan las consecuencias políticas y sociales de un método revolucionario como el dialéctico armado de ese método lee a los economistas ingleses bueno lee y critica al propio Hegel le aplica el análisis dialéctico al propio ve sus contradicciones y tiene una serie de textos donde dice de Hegel hay que aceptar esto y esto de plano hay que rechazarlo decía que el método dialéctico lo había desarrollado Hegel pero estaba de cabeza porque era idealista había que ponerlo al pie y hablar de una dialéctica materialista es lo que hace a nivel filosófico Marx o sea evalúa filtra critica exactamente lo mismo hace con la economía política inglesa dice a ver la economía política se propone como ciencia de la sociedad y está analizando el capitalismo yo armado del método dialéctico que es un método crítico voy a estudiar a los economistas clásicos y voy a ver y ahí utilizo el concepto de ideología en qué condiciones su posición de clase como pequeña burguesía o ligado a la gran burguesía le impidió ver cosas un poco lo científico de lo ideológico Marx utiliza esa distinción porque la ideología es distorsión manera distorsionada de la realidad y durante muchos años lo hace el producto de todo ese trabajo de echarse una relectura una lectura una interpretación de lo mejor de la economía política inglesa es el capital por eso el capital se llama contribución a la crítica de la economía política no es un libro de economía sino es un libro de dialogando críticamente con los economistas llega a una posición propia en un diálogo en la crítica y en tercer lugar ya porque a Marx le interesaba la revolución nada más analizar el capitalismo él revisa por derivada de la tradición de la revolución francesa a nivel de propuestas políticas lo más avanzado de su tiempo son los socialistas utópicos franceses y algunos ingleses entonces por ejemplo se llama la miseria de la filosofía que es una respuesta irónica a la filosofía de la miseria de Proudhon donde lo critica otra vez armado del método dialéctico como método crítico otro sobre Fourier y dos distintas propuestas y él propone el socialismo científico ya la síntesis es el socialismo científico donde igual lee todas las propuestas políticas de los socialistas utópicos dice esto está bien esto no y va construyendo una concepción del socialismo a partir de un método crítico histórico racional y científico por eso dice yo propongo el socialismo científico un método que es el materialismo histórico en cierto sentido Marx no hizo nada nuevo no inventó una teoría pero fíjense todo el trabajo que le llevó toda su vida leer toda la tradición económica leer a los socialistas hacer la crítica de la filosofía occidental porque en Hegel se resumía toda una trayectoria que viene desde Descartes Kant y otros filósofos y que el gran sintetizador de esa tradición racionalista occidental es Hegel y como él utilizaba ese concepto de ajusta cuentas entonces ¿qué es sincretismo en ciencia social? esta labor crítica de que lees a tus antecesores a lo mejor de ellos criticas limpias y después articulas en el en el eclecticismo te brinca la parte de en medio tomas cosas sin crítica y las pegas las amontonas haces una ensalada todo este proceso es el desincretismo es muy creativo el otro no se considera creativo o sea difícilmente te da algo nuevo porque es contradictorio no está integrado con un sistema lógico una de las cosas que más le importaba a Marx era la coherencia lógica del sistema cuando tú pegosteas una cosa con otra como el caso del eclecticismo no hay coherencia en un ratito estás diciendo una cosa o estás diciendo algo desde un punto de vista al rato te cambias de punto y quizás lo de aquí es contradictorio y no importa pero eso es muy poco valorado ustedes saben que en la construcción de una teoría es muy importante la coherencia entonces ya a nivel metodológico miren que importante es o sea en el trabajo intelectual estamos constantemente leyendo a los clásicos releyendo a los clásicos porque algunos decían un clásico es clásico porque su mirada es tan amplia que hasta en situaciones nuevas te dice algo y te sugiere pero eso no te evita la necesidad de tú desarrollar y por eso en ciencias sociales tenemos que conocer a los clásicos por eso es la necesidad de que ustedes lean a Durkheim de que lean a Bevel de que lean a Marx dicen ustedes podrían decir bueno son teóricos del 19 ya están viejos ya no resulta que seguimos viviendo en el ámbito de la sociedad capitalista que ha pasado por varias etapas pero sigue siendo y el horizonte histórico más amplio es el mismo esas poderes son vigentes pero además uno se puede ir a relever a Platón y nos dicen cosas para el presente las grandes mentes tienen esa facultad los grandes creadores de teoría digamos pero en una relectura en una situación nueva es donde ya viene tu creatividad claro también se pueden desarrollar teorías yo creo que en ciencias sociales no hay teorías que parezcan de la nada siempre estás en el diálogo con la tradición anterior a veces sí hay procesos nuevos en los que desarrollas teoría original pero la pones a dialogar con lo anterior no es la única manera de hacer ciencia digamos no ciencia social pero yo creo que los 80% de los que hacen ciencia primero dialogan con su tradición dialogan critican y después de que escogen una parte digamos de manera razonable la integran lógicamente con otras influencias por ejemplo cuando tuvo el gran impacto la electrónica esta concepción de lo cibernético entonces aparece ¡ah! ¿qué tal se realizamos en la sociedad como si fuera una computadora que tiene dispositivo de entrada dispositivo de salida tiene una unidad de procesamiento de la información que funciona como caja negra y hay órdenes tantos pasos ante el en los 50 la aparición de la de la cibernética de Wiener ¡ah! vamos a imaginar una nueva metáfora a veces alguien dice no, vamos a analizar la sociedad como una obra de teatro donde hay escenarios donde hay lugares donde se preparan las acciones y hay actuaciones hay libretos y hay roles vamos una obra de teatro Clifford Gertz vamos a analizar los procesos sociales como textos como textos pero en el ámbito de la retórica es decir con las formas imaginadas como la metáfora las anécdotas ¿cuáles son esas alegorías sociales? si un proceso como el 68 lo vemos como texto ¿qué nos da? lo podemos analizar como cuento un sociólogo de la cultura Gilberto Jiménez que vive en México su tesis de doctorado es un análisis de la peregrinación a Chalma que dice las peregrinaciones tienen una estructura de cuento popular entonces se apoya en la teoría de cuento de prop y en el análisis de la cultura medieval de otro autor por ahí y lo aplica y se va a Chalma a su observación etnográfica e interpreta toda la la peregrinación como cuento popular como cuento o sea todos los cuentos populares tienen una estructura esa estructura usualmente es estructura de tres partes presentación de personajes con un héroe enemigos del héroe punto intermedio problemas del héroe las hermanastas las de las enciendos solución ganan los buenos parece que no que nunca lo va a lograr que el príncipe que son remalas las hermanas etc pero al final triunfa esa es la estructura de la peregrinación y así lo interpreto ese es el libro esos tesis de doctorado entonces bueno fíjense en el caso de Gilberto Jiménez dice me servirá prop me servirá este estudioso de la tradición medieval si entonces los relee los relee o los conoce muy a fondo y ya está leyendo la teoría del cuento dice partes de la cultura popular como una peregrinación de carácter religioso puede ser interpretada en las teorías postmodernas esta idea de la reconstrucción Canclín la propone y tiene un excelente ejemplo de leer el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México que está en Chapultepec como espectáculo no como obra de patria como espectáculo si tú recorres el museo qué espectáculo te propone qué estados de conciencia qué sentimientos qué reacciones te quiere provocar léelo así por recorrer una ciudad a la palabra porque se llama la Atenas Veracruzana y porque le ves frasos ahí de una imaginada arquitectura griega o la Ciudad de las Flores cuál es y al recorrerla si caminas el centro o si caminas las avenidas más adornadas o principales qué mensaje esta gente está emitiendo qué te quiere provocar ya desde los dos dichos o Ciudad de las Flores o Atenas Veracruzana que algunos le decimos Atenas Veracruzana ya te están mandando mensajes de cierto tipo así puedes leer otras realidades si llegas a Zacatecas como ciudad la ciudad como espectáculo que te proponen y muchas ciudades cada vez más se diseñan como espectáculo se rediseñan con escenarios que son que te presentan que te van a presentar algo no sé en Querétaro a los recorridos por las casas tradicionales donde la gente va vestida así como la época hispana y te cuentan la leyenda del siglo XVI en la casa antigua que se conservó o la reconstruyeron o ya grandes partes de la ciudad en realidad son escenarios como el caso de Guanajuato en que toda la construcción nueva debe de seguir una norma que parezca que es vieja entonces construir la ciudad como escenario eso ya es hasta más consciente ya pasó de una manera de analizar hasta una manera de construir cosas que se están estudiando otra vez sincretismo del pasado en el presente donde el pasado accede al turismo que sea si Guanajuato ya decidiera que ya no que se va a mover un zar pues quizás se convierte en una ciudad más pero ellos saben que lo viejo vende ¿sí? y siguen rediseñándose como viejo para que sea distinta la experiencia de ir a Guanajuato entonces el sincretismo además de con lo cultural tiene que ver con los tiempos la fusión de tiempos ¿no? lugares ciudades que se rediseñan su centro histórico como centros de entretenimiento como en estos estudios se le llama la disneylandización urbana son parques temáticos las ciudades se están reconvirtiendo algunas toda la ciudad yo diría que es el caso de Guanajuato como un parque temático y donde el pasado y el presente se funden no tan solo la cultura sino los tiempos lo atractivo de Guanajuato es que parezca vieja que siga pareciendo vieja y eso vende y atrae turismo puede llegar a atraer turismo este de nivel global es algo que debe de visitarse ¿no? bueno pero me brinqué al otro entonces ahí yo me diría la ahí es más importante ser sincrético que ecléctico ya en la metodología de la investigación sus buenos profesores en la facultad les van a proponer ser críticos sintetizados a veces la 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 ¿cómo se puede decir? la la lo sugerente lo creativo de un autor es que te liga cosas inesperadas por ejemplo esto de Gilberto Jiménez sacar el cuento se puede interpretar una una procesión como cuento y como cultura popular lo logra y el padre siempre es sendo por ahí ya después verán los imitadores etcétera pero tuvo la inteligencia de sacar una cosa y conectarle y decir puede servir para entender como Levi Strauss a quien recurre a la lingüística estructural rusa a la fonología se pueden analizar los mitos con el método que utilizan los fonólogos pero fue con alguien y lo tuvo que adaptar y ahí es donde viene el sincretismo creo que es lo potente del sincretismo en metodología y teoría para finalizar maestro Sobrano me gustaría saber que viene a su mente al escuchar sincretismos sociológicos híjole pues en primer lugar esta cuestión de lo interdisciplinario yo creo que lo inter multi e intradisciplinario es sincretismo en este sentido que he explicado hace un momento que tiene que ver con metodología y teoría y el otro nivel es el de más quizás en el ámbito de sociología y la cultura más específico que en donde esto que les he estado mostrando de cómo van los estudios de cultura en México y América Latina están utilizando mucho quizás el que integra ya más todo esto es la concepción de interculturalidad que detrás tiene la idea de otra vez fusión que es sincretismo entonces yo diría que podría estar en el asunto bueno pues le damos las gracias a nombre del consejo editorial de sentencias no sociológicas muchas gracias cuando quieran podemos ampliar